Próxima estación puede ver tu morro El día más lindo de febrero Me refiero al 14 de febrero Y los regalos vuelven Pinche bueno Y hay que aceptarlo, jamás te van a regalar algo Si no estás bonita, estás buena O estás guapo Hola Karen Luciana Hola que tal como estás Bien bien y bueno Es que este 14 de febrero te quería regalar esto Ten Una flor para otra flor Ay mi vida Tu tan pendejo A ver ¿Por qué dicen tantas cursilerías ese día? Como que una flor para otra flor Imagínense si les dan un animal Mira Una perra para otra perra Sería algo más o menos así Y a este paso a mi me tendrían que dar un pito Porque soy una vez Pero ningún 14 de febrero se vive igual al anterior O sea a los de años pasados Ay no mames we Es que pinche de culero Cual amor, cual amor Todos estamos en guerra Nadie se demuestra el amor si no es 14 de febrero Muchas gracias por todos Por todos los momentos De verdad muchas gracias mi amor Gracias Y la verdad es que siempre hay que estar prevenidos Por eso Felicitaciones a todos los que apartaron la habitación Para el 14 de febrero Un mes o dos semanas antes Porque luego vas a ir Si Al hotel, al motel, con tu conserje Y ya cuando andan bien caliente Con el Apártenla Y siguiendo otra vez con lo de los regalos Hola mi amor Te quiero dar un regalo Ay de verdad Y que es o que onda Lo que pasa es que te hice una videocarta Está en este disco duro Pesa 45 gigas Es que le puse efectos, imágenes Es como una película Quedó muy padre Y también hice estos monos En forma de nosotros Ay Mi vida que hermoso eres No, no de que Pero la mejor sorpresa Mira, ve ahí arriba en el cielo Que dices Te Amo Nancy Mi amor Si, renté una avioneta Para que te escribiera eso Y también te había escribido un poema en el cielo Pero más al ratito Te esforzaste un chingo Por el regalo de tu novia Mi vida Ay Pero eso si Yo también tengo tu regalo Ay A poco Claro A poco crees que se me va a olvidar Ten Muchas gracias ¿Qué es? Te quiero mucho Te lo dice Pocoyo Eres una personita muy especial Gracias Por ser Mi amiga Si, dice amiga Pero es que se acabaron las de novio Entonces había puras de viudas y esa Entonces pues ¿No? Miren Con todo respeto Si tu novio O tu novia Te ha regalado algo parecido Después de haberte esforzado mucho Pues Agarra esa pinche cara y rompe Métela por el culo Pinche casata Métela chingada Chúpame el peri Peripiti flautica Lo que es a fuerza con h de a huevo Son las declaraciones Porque eso de estar solos el 14 de febrero Como que no Así que te tienes que conseguir Aunque sea un ogro cruzado con hueler tu morro Así de feo Hola Hola Oye ¿Quieres Ser mi novia? Mira lo que pasa es que Bueno tengo la escuela Tengo mis amigos Y no quiero descuidar ahorita nada Entonces No Ay pero no O sea Yo te voy a querer mucho Y ahí va el mismo wey con otra ¿Quieres Ser mi novia? No 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 chiquito No puedo Lo que pasa es que ya tengo novio Ah ¿Y cuando termines con tu novio? Ah bueno Ya vemos Va Luego es que me voy a cambiar de casa Entonces no creo ¿Vas? Bye Y van con otra Oye No Ok Y podrá darte risa pero Esa fue la historia de mi secundaria Yo por eso este 14 de febrero ya me preparé para no pasarla solo Ahí vengo voy al baño Y en vísperas del 14 de febrero se hacen presentes estas frases en Facebook ¿Con quién estaré este 14 de febrero? Ojalá alguien me pueda dar muchos besitos Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Solamente quiero uno de esos Llámame guapo Te quiero coger Típicas, típicas de Facebook Y si tienes novio o novia Este 14 de febrero Es un problemón Eso del regalo Porque a huevo le tienes que dar Y sabemos la situación económica del mundo Así que aquí te tengo una solución Mira, lo he pensado mucho Y... Siento que... Falta algo O sea, no, como que... Hay que darnos un tiempo Pero, pero como que un tiempo, dime ¿Qué pasó? Tranquila Es solo un tiempo Exacto, cortas 3 días antes del 14 de febrero Y el 15 regresas con tu novio o con tu novia Oye, ya ves que te había dicho que un tiempo Pues, ya lo pensé Y... Quiero regresar contigo Bien bajada, de pechito Es que... Es que... ¿Es que qué? Es que... Hace media hora Ya tengo novio Te chingaste Y tampoco seas de los que dicen Mira, vamos a festejar la amistad Porque es el día del amor y la amistad Porque te ves bastante mal Y como le decía antes La chava más guapa recibe de todo tipo de regalos No importa lo que te esfuerces Siempre va a haber un regalo mejor que el tuyo Hola Hola Eh... Pues... Te compré este Ay, qué lindo Te compré una... Un fanda y un gorro Muchas gracias De nada Oye, hoy es el 14 de febrero y te quiero regalar esto Ah... ¡Una MAC! Ay... ¿Qué hora te viste? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Hola 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 ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Creo que te dieron regalos o algo así el 14 Sí, una MAC Una pantalla No importa Te traje el mío Un kilo de manzanas y un cloro ¡Gracias! ¿De qué? Ay, déjale tomo ¡Exacto! Esa es la clave No regalen cosas comunes Como una computadora O una televisión Mejor Un cloro Y unas manzanas Ay, tan chido Cachorros Hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que se hayan divertido Les haya gustado Y si tú estás sola Y si tú estás solo No te preocupes Disfruta ahorita Que no tienes novio No tienes novia Igual Un compañero en la vida Siempre Es bueno, ¿verdad? Pero no te preocupes Algún día lo encontrarás Así que ánimo Si te batearon el 14 O te batearon antes Tú tranquilo Si te cortaron igual Hay vida Aún por delante Así que cuídate mucho Te mando un abrazo Y me tengo que ir Porque voy a ir a una fiesta Para celebrar la amistad Bye Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Chúpame un huevo Perro robalera Abre las piernas Póngelas de arente Ah, ah ¡Gracias!